Compañeras, diputadas y diputados, para esta reunión de trabajo estaremos trabajando en conjunto de las comisiones de estudios legislativos y de finanzas, por lo cual le voy a solicitar amablemente a la diputada Alejandra Cárdenas Castillejos, me acompaña en la Secretaría, y para dar inicio le pido que tenga bien pasar lista de asistencia a los integrantes de estas comisiones. Mucho gusto, Presidente, muy buenas tardes a todas y a todos. Diputado Isidro Jesús Barrios Fernández. Diputado Félix Fernando García Aguial, se incorpora. Diputado José Alberto Granados Pávila. Diputado José Braña Mojica. Diputado Humberto Armando Prieto Herrera. Diputada Dan Yacilia Arelia Aguilar Orozco. Diputada Lidia Martínez López. Justifica. Diputado Isidro Jesús Barrios Fernández. La de la voz, diputada Alejandra Cárdenas Castillejos, presente. Diputado Juan Vital Román Martínez. Se incorpora. Diputada Úrsula Patricia Salazar Mojica. Se incorpora. Diputada Guillermina Magali de Alta Robinson. Diputado Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez. Diputado Carlos Fernández Santamirano. Justifica. Hay una asistencia de nueve integrantes de estas comisiones unidas, por lo tanto existe el quórum requerido para celebrar la presente reunión. Compañeras y compañeros, se me da cuenta que existe el quórum requerido para dar inicio a esta reunión, se declara abierto la misma, siendo las 7 horas con 18 minutos de este día 21 de marzo del 2023. Ahora bien, solicito a la Secretaría de Tenga a bien dar lectura y poner en consideración el proyecto del orden del día. Con gusto el orden del día es el siguiente. Uno, lista de asistencia. Dos, declaración de quórum y apertura de la reunión del trabajo. Tres, aprobación del orden del día. Cuatro, análisis, estudio y su caso de determinación de los siguientes asuntos. Uno, iniciativa de decreto mediante el cual se reforma la fracción sexta del artículo 279 de la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Tamaulipas. Dos, iniciativa de decreto mediante el cual se reforma el artículo 279, se adiciona el artículo 279 bis y se reforma el artículo 281 a la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Tamaulipas. Cinco asuntos generales. Seis, clausura de la reunión del trabajo. Es cuanto el diputado presenta. Una vez conocido el preto Ronald Díaz, solicito a quienes se integran en las comisiones unidas y invitan su voto que suena el mismo. ¿Votos a favor? Ha sido aprobado el orden del día por nueve votos, puedo decir por unanimidad de los presentes. Damos la bienvenida a esta reunión del trabajo a la diputada Gabriela Regalada y al diputado El Mundo C. Marón. Bienvenidos. ¿Qué tiene ser a no ser Félix? ¿Qué tiene ser? ¿Qué tiene ser? Tomamos asistencia. Asistencia, Gustavo Cárdenas. Diputadas y diputados, todavía es que las iniciativas que nos ocupan jugar en relación en cuanto a objeto y al fondo del mismo, me permito mencionar que las mismas se analizarán en forma conjunta a fin de eficientar los trabajos legislativos de esos órganos parlamentarios. He expuesto lo anterior, solicito a la secretaria que pregunte si alguien desea participar en relación a la iniciativa y en su caso llevar el registro de las participaciones. ¿Alguien desea participar? ¿Alguien más aparte del diputado Isidro? Adelante, diputado Isidro Vargas Fernández. Gracias, diputada. La iniciativa fue distribuida a todos ustedes y tiene por objeto tres situaciones. La primera es reducirla al monto de la multa que está prevista en la ley de asentamientos humanos. La segunda intención es proponer el cumplimiento voluntario de los poseedores de predios, es decir, si alguien va a hacer su trámite voluntario, no le aplique la sanción, siempre y cuando no lo haya detectado la autoridad municipal o estatal. Y la tercera vía es de que se establece un periodo de gracias, se podría decir, para el 2023 y 2024 de que los poseedores de los predios puedan pedir la reducción de la multa si ya la autoridad municipal o estatal les notificó previo a la tramitación de sus licencias o permisos del asentamiento, alguna notificación o gestión para requerir dichos permisos municipales o estatales. Les voy a pedir a servicios parlamentarios distribuir a copia del texto vigente, del cuadro comparativo, cómo está el texto vigente actual de este articulado de la ley de asentamientos, cómo se está proponiendo la iniciativa que se presentó y cómo se ajustaría esta iniciativa respecto a la reforma que se está planteando. Entonces, en dicho cuadro viene en la primera columna el texto vigente de la ley, en la segunda el texto propuesto en la iniciativa y el tercero el texto que se está proponiendo en las comisiones. Es de principio señalar que esta acción busca reformar el artículo 279 de la ley de asentamientos y la segunda reformar el contenido íntegro del mismo, disminuyendo el monto de las infracciones y con ello poder aminorar el impacto que éstas generan al comercio, los establecimientos y las empresas en Tamaulipas. Por otra parte, la segunda pretende precisar que dicha multa y no dejar a consideración de la autoridad administrativa el monto aplicable de la infracción prevista en el artículo 277. Sin embargo, es preciso tomar en cuenta el artículo constitucional que dice textualmente lo siguiente que quedan prohibidas las penas de muerte, la mutilación, la infamia, la marca, los azotes, los palos o la multa excesiva, la confiscación de bienes o cualquiera de otras penas inusitadas y trascendentales, toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y el bien jurídico afectado. En relación a ese tema y para ese tipo de multas, la Corte se ha pronunciado que se debe establecer un mínimo y un máximo de multa. En la iniciativa se previa una multa fija, sin embargo, la Corte ha establecido que debe hacerse una mínima y una máxima. Ustedes podrán apreciar en la fracción primera del cuadro que el texto vigente dice de 500 a 1.000 lumas, se propuso 500 veces y se está proponiendo de 200 a 500 en el rango de multa mínima y multa máxima. Exactamente. Rango menor, dado lo anterior, solicito a esas comisiones unidas, consideran que deben ser el siguiente ajuste a las fracciones 1, 2, 4, 5, 6 y 8 del artículo 279. Por ejemplo, en la primera fracción se aplica la multa de 200 a 500 veces. En la fracción segunda, eso le das más adelante, y en una tabla para hacerla más proporcional y equitativa. Es decir, aquellos que no cuenten con una licencia de construcción para tipo al asentamiento habitacional comercial comercial de servicios y otras instalaciones o construcciones, se establece una tarifa, un arancel, para que guarden la proporcionalidad y equidad que establece la Constitución. Y en la siguiente fracción, la 3, el ajuste es que sea el 80% del importe del derecho por trámite certificado o permiso de uso de suelo o autorización en el municipio que corresponda. También, si el asentamiento es para actos de exilisionismo corporal con fines lascivos o sexuales, la sanción quede de 2.000 a 3.000 veces la UMA. Y la fracción quinta, que se prevé, la fracción que establece la fracción 8 del artículo 277, se le impone una multa de 1.500 a 2.000 veces la UMA. Y la fracción 6, al que se encuentre en la fracción 9 del 277, la multa sea de 100 a 150 veces. Esa es en la fracción 8. Y en la fracción 7, también se propone una multa de 500 a 750 veces que tiene que ver con el dictamen de impacto urbano que antes estaba de 5.000 a 7.500. El 8, se prevé una tabla dependiendo del establecimiento si es constituido como persona física o como empresa y se bajan considerablemente los rangos en UMA. Antes se establecía de 500 a 1.000 y ahora se establece de acuerdo al nivel de ingresos que tenga el establecimiento. Ahí se propondría que quede en los términos en que está planteada la iniciativa. Y además de agregar como último párrafo el artículo 278, que para la aplicación de las sanciones previstas en el presente artículo la autoridad administrativa correspondiente deberá tomar en consideración la gravedad de la infracción, la reincidencia, la capacidad económica del infractor o cualquier otro elemento al que puede inferirse la levedad o la gravedad del hecho infractor. Esto es porque algunos asentamientos o comercios son menores o requieren poco recurso humano, poco personal. Y entonces ahí es a criterio de la autoridad que no se establezca una multa muy excesiva a los comercios pequeños, sobre todo, o a empresas familiares, que es la principal fuente de empleo de Tamaulipas, que también tengan consideración sobre los pequeños comercios para que ellos puedan regularizarse en sus trámites y que puedan pagar sus derechos sin que les impongan una multa muy excesiva. Además, quiero ofreciar que en la propuesta que reforma el 281 la referencia es con el 279 y el artículo 4 transitorio al 277 debiendo ser el 279. Si le das en el 279 bis, Oscar, el 279 bis es un agregado, un artículo nuevo, donde se establece el cumplimiento voluntario, donde no hay multas, cuando se realizan en forma voluntaria de los trámites de licencias. Es decir, si un usuario de un predio, un establecimiento va de forma voluntaria y presenta su solicitud de uso de suelo o de licencia de funcionamiento sin que la autoridad municipal o estatal previo haya ido a notificar el requerimiento del trámite, ahí no le aplicará la sanción en los términos en que está el artículo 279 bis. Entonces, eso es en cuanto a los ligeros ajustes que pudiera tener esta iniciativa, si le das al más al final, por ejemplo, en el artículo 281, cuando sea reincidente el infractor, ahí le aplicará un 50% adicional a la multa de previstas, ahorita que reiteradamente infringan el cumplimiento de este tipo de trámites. En los transitorios adelante se prevé el esquema de que pueda solicitarse una reducción de la multa para aquellos que ya tengan la multa fincada, el artículo cuarto, que pueda reducirse en un 100% para el 2023 y para el 2024 a un 50%. Siempre y cuando cumplen o regularicen los trámites de las licencias, permisos o autorizaciones municipales o estatales. Eso es lo que se prevé y esos son los ajustes que les quería plantear a los integrantes de estas comisiones. Y también, como tiene que ver con una cuestión monetaria y tiene que ver con trámites de desarrollo urbano, la mayoría de trámites tienen que ver con los municipios, que se pidiera la opinión a la Secretaría de Seduma, a la Secretaría de Finanzas y a la General de Gobierno en cuanto a esta iniciativa, que pudiera hacerse incluso una mesa para poder que ellos planteen la opinión y que puedan fortalecer, enriquecer esta iniciativa para poder nosotros avanzar en la dictaminación. Es cuanto. Gracias. ¿Alguien quiere participar? Yo quisiera hacer una observación y una pregunta del taller que usted es el diputado promovente de esta iniciativa. En el cuarto, ¿por qué la modificación en la propuesta dice que la multa será del 5% del valor diario de la UMA? Y en la propuesta aquí en comisiones se incrementa del 5% al 80% de este impuesto. No, es que dice el 5% de la UMA. Ahí fue un error de dedo, debió decir 50% en lugar del 5% y lo que se hizo un análisis fue mejor ponerle el 80% del costo del derecho. Es decir, si un permiso cuesta 10 mil pesos, por ejemplo, el certificado de uso de suelo cuesta 10 mil pesos, entonces la multa será hasta el 80%, 8 mil pesos la multa, para que no exceda de ese escallo y ponerle como límite esa situación. En lugar de cuantificarlo en porcentaje de UMA, se cuantificó en un porcentaje del derecho, del certificado. ¿Y no está un poco elevado el permiso? No, no, porque guarda proporcionalidad, por ejemplo, si un asentamiento hace un trámite de un certificado de uso de suelo y le cuesta 10 mil pesos, la multa equivaldría a 8 mil pesos. Es una multa mínima. ¿Mínima? Pues casi lo que cuesta. Sí, claro, porque, digo, si ustedes observan de 2 mil 500 UMA, si multiplican 10 mil 500 por la UMA, son 25 mil pesos, hasta 4 mil, son 45 mil pesos. Entonces, sí está obviamente elevado. En el término de la iniciativa planteada, se prevía poner el 50% de UMA, pero dicen por metro cuadrado o fracción. Sí, pues entiendo que aún así se está reduciendo el importe. Pero, bueno, la sugerencia y a mí es una observación personal, pues bajar un poco el porcentaje para que tampoco sea tan excesivo. Ahí lo que pasa es que ya guardo la proporcionalidad. Es por el costo del derecho se cobra en base a los metros. Entonces, ahí o se pone una multa mínima no más o máxima no más o se pone una cantidad tarifaria en base a los metros. Entonces, lo que se optó aquí por proponerles a ustedes es en un porcentaje sobre el costo del derecho. Obviamente, si un asentamiento es en un municipio, por ejemplo, Tampico, que le vale un millón de pesos el certificado de uso de suelo, entonces es hasta ese límite, que obviamente no lo pienso así, porque en el caso de Tampico es un municipio donde el desarrollo urbano está en ordenanza, está todo cumplido. No en el caso de la frontera, por ejemplo, vemos en el caso de Matamoros o Reynosa, que los asentamientos son de forma irregular. Ahí sí hay riesgo de que puedan tener una multa. Bueno, igual va a irse a un mayor análisis, ¿no? Digo, si lo que buscamos es que eventualmente todo esté regulado, insisto, sería conveniente que el importe no fuera, aunque entiendo la justificación, que el porcentaje del importe no fuera tan alto. Pero bueno, pues al final de cuentas, aquí estamos analizándolo y es una propuesta. Sí, no es para dictaminar todavía, esto obviamente va a tener ajustes. De hecho, el Colegio de Ingenieros Civiles de Matamoros envió al Congreso a través de la compañera Nayeli, que se le hizo enviar un oficio, donde planteó incluso reformas a otro articulado de la ley de asentamientos, que quizá pudieran en una segunda reunión de trabajo incorporar esos cambios. Se me hicieron bien algunos, pero sí podríamos verlo en una segunda reunión para poder ajustar un poquito más, aunque quise a esta iniciativa. Esto no es definitivo, dependiendo solamente de la contestación que nos dé el Ejecutivo y plantearles a ustedes en la próxima reunión, la iniciativa del Colegio de Ingenieros Civiles. Oiga, diputado. Adelante, diputado. Esto es una parte del predial, obviamente. Este es del uso del suelo. Y es en base a los datos cuadrados de cualquier negocio, vamos a decir, un hotel, una empresa, ¿no? Y este, ahí hace bastante ruido porque es mucho, porque cada año se tiene que renovar. Bueno, en el caso de los permisos de uso de suelo o certificado de uso de suelo, es cuando cambia el destino. Por ejemplo, está un asentamiento de forma rural y se va a hacer comercial o es habitacional y se va a hacer comercial o industrial. Ahí es donde el poseedor del predio cambia el uso y tiene que tramitar un certificado. Si el asentamiento está por siempre comercial, comercial nunca más cambia. Lo único que a lo mejor va a pagar es si edifica o construye, tramita una licencia de construcción y la paga en el municipio. Si no cambia el destino del terreno, no va a pagar nunca más. Y la licencia de funcionamiento es así, es cada año. Vuelvo al ejemplo de Tampico, ahí hay una licencia que se paga cada año para que pueda entrar en operación del asentamiento. Y se hacen verificaciones de niveles de seguridad. Ahora, la licencia de servicio civil y demás, esa licencia se paga por año. En el caso de Matamoros es cada dos años, dependiendo del municipio de cómo esté en su ley de ingresos. Bueno, lo que sí me gustaría sugerir es darle agilidad a los trabajos en este tema para darle certeza a todos los que están en situación vulnerable en este momento, que nos van a externar en diferentes ocasiones, como en este caso de Matamoros. Entonces, sí, sugerir que los trabajos que se vayan a derivar de esta reunión sean lo más pronto posibles. ¿Alguien más desea participar? Nada más, por último, compañeras, como queríamos comentarles, que en el 2019 se emigró, porque las licencias de funcionamiento antes las cobraba CEDUMA, el Estado, y después a partir de la reforma de la nueva ley de asentamientos, la cobran ahora los municipios. No todos los municipios tienen obviamente esta facultad de cobro, porque hay algunos que o la cobran parcial sobre ciertos giros, otros que sí la tienen, como en el caso de Abolaredo, Matamoros, Tartiglo, Madero, lo que se acaba de aprobar. Victoria me dicen que no. No, 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 se retiró en la ley de asentamientos. Acto seguido, recomiendo consultar a los integrantes en el sentido de su voto en relación a la propuesta efectuado por el servidor, efectuado dichos injustos, salvo los que deriven de las próximas reuniones de trabajo, y mandar a solicitar las opiniones a las secretarías comentadas. ¿Votos a favor? La propuesta ha sido aprobada por los presentes, en el sentido de solicitar la opinión a las acciones legislativas que nos ocupan, las mismas se dictaminarán en una reunión posterior. Procedemos a resolver el punto de asuntos de carácter general, por lo que la pronuncia le hacía participar. Agoté el objeto que dio motivo de la paciencia reunida, agradezco la paciencia de ustedes, me permito dar por cumplida la misma, dar 12 valios, los acuerdos tomados, siendo las 17 horas con 40 minutos del día 21 de marzo. Gracias.